Que has dejado de amarme, que no sientes besarme, yo lo comprendo. Que de mí te cansaste, que otro amor encontraste, yo lo comprendo. Porque todo en la vida, aunque sé que lastima, lo que empieza termina. Y no tengo derecho de engrillarte a mi lecho, aunque sangre la herida. Hacer bien en marcharte, para qué complicarte, yo lo comprendo. Sé feliz en tu anhelo, si cambiaste de cielo, yo lo comprendo. Pero como le explico a mi corazón, cuando extrañen las noches, tu piel y tu voz. Y latiendo pregunté, por qué razón, tú de mí te alejaste. Pero como le explico a mi corazón, mi vergüenza de verte, con otro amor. Que te dio lo que ya, no te diera yo, que fallé como amante. Pero como le explico a mi corazón, mi vergüenza de verte. Con otro amor, que te dio lo que ya, no te diera yo, que fallé como amante. Como amante, como amante, como amante.